Durante los Juegos Olímpicos de París en 1990, un atleta español recibió como premio unos calcetines. Continuamos con el programa, una buena sonrisa para ustedes porque tenemos un invitado muy especial, el ingeniero Osiris Guzmán, somos primos, él es presidente de la Federación Americana de Fútbol. Gracias Osiris por venir. Gracias a ti, gracias al público que nos ve, un programa famoso. Muchas gracias. Obviamente tenemos audiencia total, estamos aquí para servir, informar al público sobre temas que de seguro usted tiene por ahí guardado, que quieren saber. Vamos arriba, vamos arriba. ¿Cuál es el resultado del fútbol en el país en la actualidad? Bueno, el fútbol como resultado se puede señalar que tiene un contenido de alto nivel de desarrollo y sumamente positivo. Primero, porque dentro de los elementos que predica el fútbol son los valores, los valores humanos, los valores de la familia, el respeto a las reglas, el respeto al compañero, el autoestima. Y obviamente esos elementos están presentes en cada aspecto que cubre el fútbol. Por tanto, en la versión de fútbol 11, en la versión de fútbol sala, en la versión de fútbol playa, fútbol 7, fútbol 9. Tenemos un contenido humano que definitivamente es obligatorio cubrir, tanto exigido por las normas como el árbitro que es el juez. Y obviamente el concepto de juramento que se hace previo a cada evento que es el fair play, el respeto a las reglas, el juego limpio. Y en ese sentido, pues evidentemente podemos decir que es un deporte exitoso. Pero en el marco de la masificación que tiene el fútbol hoy en la República Dominicana, también podemos decir que es un éxito producto de un plan que diseñamos después de los Juegos Panamericanos del 2003. La Federación Dominicana de Fútbol, su comité ejecutivo, junto con la FIFA, planificó lo que debían ser los próximos 10 años. Y en esos 10 años se escogieron cinco ejes estratégicos. Primero, capacitar la mayor cantidad de técnicos posibles en el ánimo de que se aprenda bien el fútbol. No se aprenda, no es futbolista aquel que coge una bola y le dé una patada por darle, sino que le dé con el marco técnico referente de lo que es el elemento de aprendizaje. De igual manera, la mayor cantidad de árbitros. Debemos masificar, debemos aumentar la cantidad de árbitros o de jueces que están presentes en cada uno de los partidos que se celebran a nivel nacional. De igual manera, el otro eje importante era preparar la mayor cantidad de dirigentes capaces, transparentes, que puedan hacer y diseñar formatos de competencia, de equilibrado y que no haya mayores inconvenientes. El cuarto eje fundamental era la preparación de técnicos, técnicos calificados para todas las categorías. Entonces, técnicos, árbitros, administradores deportivos o dirigentes de calidad, médicos, la medicina deportiva preventiva y correctiva, evitar lesiones. Así como también el elemento de comunicación, de cuál es el lenguaje del fútbol, cómo se narra el fútbol, cómo se escribe el fútbol. Y dentro de esos 5G hemos hecho en los 10 años, miles de personas han pasado por el proyecto Gole San Cristóbal, que es la casa del fútbol. Y hemos dotado de conocimiento a través de FIFA, con expertos de la FIFA, para poder lograr sustentar esa plataforma que vemos hoy en todas partes del fútbol. En la actualidad, ahora mismo, lo que está pasando en México, en Veracruz, ¿cómo estamos nosotros? Bueno, el equipo dominicano es su primera experiencia, femenino. Nosotros hemos ido avanzando en los últimos 10 años y hace 10 años el fútbol dominicano femenino estaba en cero. Hoy estamos entre los mejores del Caribe. ¿Qué es lo que podemos exhibir? Estar entre los mejores del Caribe, porque como tú sabes, las mujeres, las muchachas, tienen una condición de que tienen que estudiar y tienen que tener la condición de su casa, la obligación, y también practicar fútbol, no como el varón, que el varón tiene un poco más de libertad. Sin embargo, hemos avanzado significativamente y hoy estamos participando entre los mejores 8 equipos de la región. Estamos entre Trinidad Tobago, Jamaica, Cuba, Haití, Dominicana, ahí se envuelve en el Caribe el desarrollo del fútbol femenino, y de igual con Centroamérica. Entonces, estamos presentes, solamente 3 equipos del Caribe en los Juegos Centroamericanos del Caribe, y entre ellos estamos nosotros. ¿Estamos bien? O sea, vamos bien. Oh, pero vamos bien. ¿Están nuestros árbitros ya capacitados 100% si hacemos la comparación con otros países? Mira, muy buena pregunta. La arbitraje dominicana ha sido uno de los renglones que más hemos trabajado, y hemos formado cientos de árbitros. Sin embargo, hay una estructura élite que se llama el proyecto RAP, que es para preparar árbitros del mayor nivel posible, producto del trabajo que diseñamos como plan de escenar para lo que es la liga mayor de fútbol, femenina y masculina. Ahí se requieren los mejores conocimientos, entonces tenemos mujeres y hombres trabajando permanentemente en el desarrollo de lo que debe ser el arbitraje en la República Americana. Y hoy tenemos alrededor de 13 a 14 árbitros aceptados por la FIFA como árbitros internacionales, con licencia para apitar cualquier partido de la región en cualquiera de las competencias. Nunca antes lo hemos tenido. Pero tenemos cientos de árbitros en todo el país, de manera que no hay un pueblo, una provincia del país, que no tenga árbitros preparados para manejar el desempeño local de lo que es la competencia que diseña la asociación de cada ciudad. Por lo tanto, si usted ve el desarrollo que lleva, la masificación que hay, hemos llevado también una acción paralela de formación de árbitros a los fines de que no haya nunca déficit arbitral que pueda evitar que el desarrollo que lleva el fútbol en la parte técnica, en la parte competitiva, en la parte lúdica del juego en el inicio, que es lúdico, que es más que todo para el entretenimiento, nunca haya la condición de carencia de alguien que pueda regular, que pueda aplicar mínimas acciones para que se juegue con el fair play. De todas maneras, hoy la República Dominicana inscribe en la FIFA alrededor de 14 árbitros, mujeres y hombres, que están en condiciones de poder arbitrar partidos internacionales. Tenemos uno de los mejores árbitros del Caribe dominicano, uno de los mejores árbitros del fútbol playa es dominicano, uno de los mejores asistentes de árbitro es dominicana, que ha ido ya a mundiales femeninos, tenemos ahora un elenco nuevo que entra en el fútbol femenino, que está calificado como de los mejores del Caribe. Y obviamente esa condición de inteligencia que caracteriza a los dominicanos y las dominicanas también han servido en arbitraje y nos sentimos muy satisfechos y felicitamos a todos y todas que nos están viendo ahora, que entran a FIFA ahora y que empiezan ya un nuevo reto, un nuevo desafío porque empiezan a caminar por el mundo en los eventos que organiza la FIFA. ¿Cuál es la exigencia que hace la FIFA para darle la oportunidad a un dominicano como árbitro? Bueno, hay un mecanismo de valoración donde cada año hay que hacer cuatro pruebas, el año se divide en cuatro y cada tres meses se debe hacer una prueba con requerimientos específicos de velocidad, de resistencia, de despegue, de explosión, de velocidad rápida, porque el árbitro tiene que en un momento que ir con la jugada y en un momento tiene que correr muy rápido, igual que el jugador. Se le exige ahora que el árbitro tenga la velocidad del que más corre en el grupo, en el equipo o en el juego. Hay que estar entrenado. Entonces tiene que estar bien entrenado. Para ello tenemos nosotros una unidad, un cuerpo arbitral, que mantiene permanentemente orientado, asesorado a cada uno de los árbitros, hembras o varones, para que en el día a día tiene que estar permanentemente haciendo una o dos horas, hora y media de ejercicios físicos, de velocidad, de gimnasia, estar preparado en todo el sentido de la palabra, para poder desempeñarse adecuadamente dentro de lo que debe ser un partido tanto local como internacional. Debe tener una excelente preparación física, de igual manera una preparación teórica, con las reglas de FIFA se simulan lo que le dicen trivia y eventualmente se hace un seminario de una semana donde se le ponen ejemplos, se le ponen videos, se le ponen películas y se le dice analice la película, escribe aquí lo que usted consideró que estuvo mal, fue equivocado la jugada más controversial de los mundiales que se analizan. Usted creyó que ese penalti que se pintó en el primer partido del mundial fue correcto, ¿y por qué? Entonces se hacen análisis, se hacen debates, y obviamente FIFA tiene un modelo sumamente práctico y funcional que permite la transculturación de lo que son las experiencias, la extrapolación de las experiencias de Europa, América, de América Central, al Caribe, del Caribe, a cada una de sus 31 islas, y obviamente todas esas experiencias acumuladas dan un valor agregado a cada uno de los árbitros nuestros. ¿Con cuántos jugadores ya coventa la República Dominicana en el fútbol? Bueno, nosotros acabamos el proceso de llegar a la Liga Profesional, se inicia en el 2003-2004, y se diseñó lo que es la Liga Mayor. La Liga Mayor fue un ensayo para poder nosotros preparar árbitros técnicos, dirigentes, de igual manera médicos, masajistas, a los fines de que cuando se llegue a la Liga Profesional, hubiese una plataforma, un almacén, un estándar, una plataforma de jugadores. Si la Liga Mayor, que terminó con 12 equipos, cada equipo tenía 25 personas, estamos hablando que nosotros tenemos de 300 a 400 jugadores listos para entrar a la Liga Profesional. Pero a nivel de jugadores, en sentido general, la República Dominicana anda por el millón y medio de jugadores. Hoy que practican fútbol, quizás un poco más. Bueno, eso demuestra que no es nuevo, ¿eh? Ok, cuidado con eso. La construcción de masificación va creciendo de manera abrumadora, y hoy en cualquier área verde, te encuentras tú con niños, niñas, jugando, en los pueblos es una fiebre permanente, aquí en los colegios, las escuelas. Si usted ve, por ejemplo, el deporte más practicado en los colegios de la capital es el fútbol. No hay otro deporte que compita con el fútbol en los colegios privados, incluido también muchas escuelas públicas. En los pueblos igual, en los pueblos hay una fiebre de fútbol que en todos los barrios se juega, hasta en las calles, porque hay fútbol callejero también. Entonces, además del fútbol 7, el fútbol 5, el fútbol 4, se juega un 3 para 3 cerrando un pedacito en esquina con una portería de dos jarros o dos piedras, o dos objetos cualquiera en el barrio, y obviamente esa condición genera una valoración de crecimiento tremendo, popularidad. Todo ello, pues evidentemente, nos da nosotros la satisfacción de ese crecimiento, que en alguna manera lo queremos medir, pero tú sabes que cuando se llega a esos niveles ya que no están organizados, en la calle no es tan fácil decir esa cantidad. Pero nosotros tenemos un estudio que realizó la Galo, pagado por la FIFA, que establece que en la República Dominicana el desarrollo del fútbol está por encima del desempeño, el desarrollo que experimentan la mayoría de los deportes. En el plano de la participación de los niños y las niñas, que es el que tiene más crecimiento, y es el que tiene más aceptación. Te vimos, valoramos por edades, y los niños y las niñas de 8 a 18 años, el deporte que prefieren es el fútbol, en la mayoría de los pueblos. Esto significa entonces que el béisbol ya está un poquito postergado, la tensión. El béisbol tiene su público, un público un poco adulto, tiene un público también joven, sin embargo la condición de nosotros de fútbol es crecer independientemente de otros deportes, y yo creo que hay espacio para cada uno de los deportes, porque el dominicano, el fanático, le gustan todos los deportes. Y eso es bueno. Y eso es una condición de que le podemos brindar una plataforma social, si se quiere, de equilibrio, de tranquilidad, a una sociedad que tiene tantos problemas, y en lo único que todos coincidimos, no importa el partido político, no importa la región, no importa la constitución, la religiosa, es que somos amantes del deporte, y ahí nos confundimos en un abrazo, no importa lo que pueda ocurrir. Bueno, y el marzo está cerca, el marzo del próximo año está cerca, ahí comienza entonces ya la liga a funcionar. ¿Cómo estamos? ¿Estamos preparados? Bueno, la liga, como es normal, todo proyecto en su inicio tiene altos y bajos, pero definitivamente debo decirle al público y a ti que este proyecto tiene un seguro de vida muy especial, y es que está siendo manejado online, y permanentemente por la FIFA y la CONCACAF, que son los organismos que rigen el fútbol, la FIFA del mundo y la CONCACAF de la región nuestra. Nosotros tenemos alrededor de 8 a 9 expertos que permanentemente están visitando la República Dominicana. Hoy llegó, está aquí el señor Star Kulekus, especialista en mercadeo mundial de proyectos de fútbol, especialista en el manejo de lo que es el régimen comercial de la Copa Oro, y especialista y consultor de la FIFA, que está trabajando con nuestros técnicos ahora en la Federación Dominicana de Fútbol por 4 días. Viene 4 días, pero el martes o el miércoles llega otro experto de FIFA. Por lo tanto, hemos encontrado algunos obstáculos, por ejemplo, el caso de los equipos de béisbol que querían que se implementara el mismo método de manejo administrativo financiero. Eso le iba a preguntar, que se fueron unos cuantos. Bueno, decidimos que continuaran, y obviamente en el futuro yo espero que ellos entiendan y quizás puedan venir porque son dos culturas diferentes. La cultura del fútbol tiene un mecanismo que se rige a nivel del mundo. La liga española, la liga francesa, la liga alemana, la liga inglesa, todas se rigen con el mismo formato que la FIFA nos dice a nosotros que debe elegir. ¿Cuál es la diferencia? ¿Y cuál fue lo que plantearon, en este caso, los equipos de béisbol? Que ellos entendían que ese proyecto, la federación ni la FIFA tienen la capacidad para manejarlo y que había que aplatanarlo a un modelo criollo parecido a lo que lleva el béisbol, donde ellos son los dueños. Manejan todo, ellos manejan todo, y evidentemente, como ellos son excelentes gerentes, son excelentes manejadores del proyecto de béisbol, asumen que la federación no debe tener participación. Ah, sí. Asumen que la FIFA no debe tener ninguna participación. Ah, que nos vean y nos digan y nos observen, pero que nos dejen solos. Y ese modelo no puede ser. Además, la diferencia fundamental es que en el modelo de la FIFA no hay una franquicia fija. Usted tiene que tener una condición de rendimiento en la liga, en el año, porque si usted quedó en los dos últimos lugares, esos dos últimos lugares bajan a la segunda división. Y los dos de la primera división, que quedaron en primera y segunda, suben a la primera división. Entonces, ahí lo que llaman el sube y baja, por rendimiento. Y el equipo que está en la segunda división lucha por quedarle en primer y segundo para que los dos últimos que están en la primera división, por bajo rendimiento, se le da una calificación y entonces bajan a la segunda división. Eso es lo que le da la belleza al fútbol europeo. Nadie quiere. Y hay una lucha permanente entre los de arriba y los de abajo. Entonces, el proyecto contempla que en el corto plazo tendríamos que crear la segunda división. Entonces, ellos quieren que no. Es una franquicia siempre para mí y a mí no me bajan y me sube nadie. Ahí estamos en el ISEI. ISEI ha escogido fundamentalmente. ISEI ha escogido. ISEI ha escogido, que son los que han planteado el modelo económico. Ellos dicen que el modelo económico no es discutible. Ellos son gerentes y ellos son los que manejan eso. Nosotros decimos, la plataforma la hicimos nosotros, la diseñamos nosotros, lo pagó la FIFA todo. Te invitamos a que gane dinero aquí. Ahora el negocio no es tuyo. Bueno, muchas preguntas se quedaron. Usted te va a tener que regresar otro día, don Osiris. Gracias por venir. Estamos en su jardín. Qué bueno. Y ojalá que este tema pudiéramos más adentro. El 8 de marzo del pitazo. No, no, usted vuelve de nuevo. Y antes de ello, pues podemos, lo vamos a invitar a ustedes para que vean la salida de los equipos, la presentación de los lobos, la presentación de la estructura arbitral, la presentación de los técnicos, la presentación de cada uno de ellos, que va a ser un elemento que cambiará la dinámica deportiva porque los nueve meses que no se juega béisbol aquí, se va a estar jugando béisbol, fútbol. Fútbol, qué bueno. Entonces, tendremos ya cerrando el círculo para que los amigos televidentes se diviertan con fútbol de verdad y por televisión también. Así es, y por aquí. Bueno, gracias Osiris por estar con nosotros. Gracias, gracias, muy amable. Se quedan ustedes, nos vamos a la pausa, regresamos con Ruedas, vamos a hablar de Fórmula 1, vamos a hablar de vehículos. Volvemos. Lo que hay que ver